Bueno, muy buenos días a todos, qué bueno estar aquí en tierra boyacense, en Villa de Leiva, este es realmente un paraíso y estamos aquí para un acuerdo para prosperidad muy importante. Estamos en un momento muy especial en las relaciones entre departamento y nación, vamos a firmar algo histórico, es el contrato plan, que es un, como su nombre indica, un plan que se firma un contrato para ejecutarlo, es un plan para cinco años, unos recursos que bordean los 340 mil, 740 mil millones de pesos, 740 mil, eso no. Bueno, tengo que darle todo el crédito a la bancada parlamentaria que fue la que inició este proceso, allá estuvieron en el Palacio de Nariño, todos los partidos solicitando una atención especial a Boyacá, la formulación y el diseño de un contrato plan, discutimos las diferentes necesidades, dónde se podía priorizar esos recursos, los recursos, esos 700, casi 740 mil millones en un 68% va a ser plata de la nación, el resto va a ser plata de la gobernación, del departamento y se ha venido priorizando y escogiendo en dónde se va a invertir ese dinero. Bueno, ahora ustedes van a tener la información ya más precisa, las vías van a tener una parte importante, una inversión importante en los parques tecnológicos, tengo que reconocerle al Partido Verde su insistencia en esa inversión, yo creo que Boyacá tiene un gran futuro a través de esos parques tecnológicos, también en el aspecto y en la inversión en materia de turismo, Boyacá también tiene un gran potencial turístico, ahí hemos identificado, ha identificado el gobernador lo que se ha llamado las siete maravillas, vamos a hacer una serie de inversiones inversiones ahí, inversiones en lo que tiene que ver con la formalización, la formalización de la propiedad y más tarde cuando vayamos a firmar el plan daremos detalles sobre ese hecho que digo es histórico, es el segundo plan que se firma en el país y creo que eso realmente vamos a poder decir gracias a Dios que Boyacá antes y después de la ejecución de este plan porque nunca había recibido recursos siquiera parecidos a los que se van a invertir a través del contrato plan. De manera que muchas gracias a los señores parlamentarios, al señor gobernador y a todos los que contribuyeron a que este plan se pudiera concretar. Esta semana, pues una semana como solemos hacer en estos APPs, un pequeño resumen de los acontecimientos más importantes. Esta semana iniciamos la semana en Cartagena recibiendo nuestro buque insignia, el buque Gloria, venía después de siete, un poquito más de siete meses de crucero por el mundo entero. Es un buque que ha representado al país durante 40 años y para mí es especialmente importante y simbólico porque cuando yo era cadete en la Escuela Naval me correspondió recibir el Gloria por primera vez. Cuando lo construyeron en España y llegó a Colombia, yo era cadete en la Escuela Naval de Cadetes, por eso tengo un aprecio especial por ese buque que es nuestro mejor embajador junto con Juan Valdés a través del mundo entero. Esta semana tuvimos también una serie de reuniones importantes en Cáquesa, allá estuvimos viendo el desarrollo de la vía Bogotá-Vía Vicencio. Pero lo importante, lo que quiero resaltar ahí es el tipo de vías que estamos construyendo y las inversiones que estamos haciendo. Finalmente, ahí se concretó una vieja aspiración de tener una autopista del mejor nivel entre Bogotá y Villavicencio. Eso estaba dividido por tres tramos, el segundo tramo va evolucionando, negociamos anticipar la entrega de ese tramo y establecimos unos cronogramas muy precisos para la construcción del primero y el tercer tramo. Simultáneamente, para poder facilitar el tráfico mientras se construyen estas autopistas que van a tener las mejores especificaciones, el 68% de la autopista va a ser túneles o viaductos. Esto va a ser algo a la altura de cualquier país europeo o cualquier país desarrollado. Mientras tanto, vamos a invertir cerca de 900 mil millones de pesos en vías alternas para poder facilitar el tráfico. Ayer en una conversación con algunos de ustedes, el programa de radio que tuvimos con Boyacá, algunos transportadores me decían por qué no nos permiten a ciertas tractomulas transitar en la carretera por Sogamoso hacia los Llanos y tenemos que hacerlo para evitar ese trancón y esas dificultades que presenta la vía Villavicencio-Bogotá. Precisamente ahí ya estamos corrigiendo todos esos cuellos de botella. Se amplió el túnel, la ministra estuvo hace unos días, hace 15 o 20 días allá, ya se hizo esa ampliación. En el último fin de semana, que fue un fin de semana largo, el promedio de tiempo entre Villavicencio y Bogotá fue de hora y media, hora y 45. O sea que atrás quedaron las 6, 7 horas de trancón que tenían desesperadas con razón a mucha gente. Estuvimos en una ceremonia para mí también muy conmovedora, muy emocionante, el juramento de bandera de los soldados en el fuerte de Tolemaida y de la compañía de lanceros. Digo que es muy importante para mí porque allá estaba mi hijo que juró bandera con el resto de los soldados, se convirtió en lancero. Le otorgamos la orden de Boyacá a la clínica del Contri en Bogotá, una clínica que ha hecho una gran labor por la salud en Colombia y que está haciendo unas inversiones muy grandes, otra clínica en Bogotá, otra clínica en Barranquilla. Asistimos a uno de los eventos de Familias en Acción para que se registren las Familias en Acción en Bogotá. Eso se está haciendo en todo el país, eso va marchando muy bien. Como lo prometimos en la campaña, nosotros no solamente no íbamos a desmontar el programa Familias en Acción, sino que lo vamos a fortalecer. Queremos que todo el mundo se registre para tener un control, para que esa ayuda le llegue efectivamente a las personas que la necesitan, porque hay mucho avivato que se está colando o que se quiere colar, que no merece o que no necesita esa ayuda, pero que quiere recibirla. Hemos descubierto en algunas ciudades personas de los estratos más altos registradas en Familias en Acción. Eso es lo que queremos evitar. Por eso estamos registrando a todo el mundo nuevamente y vamos a ampliar el número de familias beneficiadas. Finalmente van a terminar, en lugar de 2.3 millones de familias, van a terminar 2.6 millones, incrementando en 360 mil familias. Eso se está desarrollando con toda normalidad. Es un programa que ha tenido un gran impacto. Es parte de toda una política social en la que estamos empeñados de reducir la pobreza, reducir la pobreza extrema y reducir las desigualdades. Prácticamente todas las acciones de este gobierno pasan por ese filtro. Cualquier iniciativa que me presenta cualquier ministro, cualquier funcionario, tiene un filtro. ¿Cómo impacta esta iniciativa el empleo y cómo impacta esta iniciativa la pobreza y la desigualdad? Eso ya está comenzando a tener unos resultados muy positivos. El año pasado ustedes ya han oído los resultados del número de personas que logramos sacar de la pobreza, un millón doscientos mil, cerca de 670 mil de la pobreza extrema. La buena noticia es que parece que este año, de acuerdo a Planeación Nacional, los primeros datos que estamos recibiendo es que vamos a poder repetir y de pronto hasta mejorar lo que logramos el año pasado. Eso nos lleva a un índice de pobreza al final de este año cercano a qué, Mauricio? Cercano al 30. Cercano al 30. Acuérdense que hasta hace algunos años estábamos por el 50 y eso ya es un avance muy importante. Y en pobreza extrema creo que vamos a lograr el objetivo de entregar al final del cuatrenio la pobreza extrema en un solo dígito, es decir, por debajo del 10%. Eso desde el punto de vista social para el país es un avance muy muy importante y algo igualmente importante, estamos reduciendo las desigualdades. En lo que va corrido del año, de enero a agosto, que es el último dato que tenemos en materia de ingresos, que ese es otro dato importante, los estratos más bajos el ingreso ha aumentado cerca del 20%, los estratos más altos el 3%. Si a eso le sumamos, y espero que los señores congresistas, senadores y representantes nos ayuden, la aprobación de la reforma tributaria, que no busca, como hemos dicho, más recursos, sino que busca más equidad. Vamos realmente a tener una posición muy importante y muy, no solamente importante, sino muy decorosa en materia de desigualdad frente al resto de la región. Atrás va a quedar esa vergonzosa posición de ser el país con la mayor desigualdad de toda la región junto a Haití. Al final de este gobierno esperamos estar más o menos en la mitad o en la mitad más equitativa, más bien al lado de Costa Rica que Haití, entre Chile y México. Ese propósito y ese objetivo que nos propusimos hace más de dos años lo estamos cumpliendo y con creces, y eso es bien importante. Estuvimos en el Consejo de Competitividad, el informe sobre cómo va la competitividad del país, es una instancia importante para ir midiendo el progreso en materia de infraestructura, en materia de conectividad. Ahora más tarde el señor ministro de las TICS, un ilustre boyacense, él les va a explicar en qué va eso, de aquí vamos a ir a Tunja, a un evento que tiene que ver con esta política, una política que también tiene un gran impacto social. ¿Por qué es tan importante la política que estamos desarrollando? Porque lo que queremos es que todos los colombianos, sobre todo los colombianos de los estratos más bajos, tengan acceso a la tecnología. Por ejemplo, en las viviendas que estamos construyendo para los más pobres de los pobres, las viviendas gratis, las primeras 100 mil, cada vivienda tiene una conexión de internet y se les va a dar a cada usuario, a cada hogar, un subsidio, o bien para que compren un computador, o bien para que puedan subsidiar o pagar la conexión de internet. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y eso es lo importante de ver el impacto que eso tiene en la equidad del país. Un niño o una niña de estrato bajo, de estrato 1, que llegue a esa casa y que tenga acceso a un computador y a conectarse a internet, va a estar exactamente en el mismo punto de partida que un niño o una niña del estrato 6, en los barrios más lujosos de Bogotá, que va a tener exactamente el mismo acceso con un computador de igual calidad. O sea, el punto de partida va a ser el mismo, la oportunidad va a ser la misma. Y de eso se trata la política social, que todos los colombianos tengan las mismas oportunidades. Por eso estamos haciendo un gran esfuerzo en materia de educación. Ahora vamos a este APP sobre educación y vamos a hablar sobre ese tema, para ir dándole cada vez más acceso a la educación en el país y sobre todo la oportunidad de todos los colombianos. Por eso decretamos la gratuidad en educación a partir del 1 de enero de este año para todos los niños y niñas de Colombia que vayan a un establecimiento público. Estamos haciendo un gran esfuerzo en mejorar la calidad de la educación. La ministra ahora les va a contar cómo hemos logrado ir sacando los colegios de bajo rendimiento de ese estado de bajo rendimiento y los hemos colocado en un rendimiento promedio. Cómo estamos aumentando la capacitación de los docentes para que sean mejores profesores, para que enseñen mejor a los niños, para que los niños tengan una mejor educación. Los esfuerzos que se están haciendo ahí en los diferentes programas, que son programas sin precedentes, el número de niños que está ahora teniendo la oportunidad de tener libros. Eso nunca se ha visto en el país. El plan que estamos haciendo para que los propios docentes entrenen a sus pares, a sus colegas, a través de unos sistemas que hemos establecido. Todo eso tiene que ver con una mayor equidad y nivelar, por así decirlo, el punto de partida de todos los colombianos para que este país sea más justo. Estuvimos ayer en el aniversario de la Fuerza Aérea Colombiana, 93 años. Allá decía, qué orgullo para Colombia tener unas fuerzas militares y una policía como la que tenemos. La Fuerza Aérea Colombiana es una fuerza aérea que ya es reconocida por el mundo entero como la mejor fuerza aérea de América Latina. Nos invitaron a una competencia donde solo invitan a las mejores fuerzas aéreas del mundo este año. La Fuerza Aérea está con un equipo que nunca había tenido en su historia, dando unos resultados contundentes, no solamente en la lucha contra los grupos ilegales, sino también en su labor humanitaria. El papel que ha jugado la Fuerza Aérea en todos estos desastres naturales, no solamente en Colombia, sino en el resto del continente. La presidenta de Costa Rica vino hace 15 días a condecorar a la policía colombiana por la colaboración que está haciendo con la policía de Costa Rica en la lucha contra el crimen organizado, por la efectividad de esa colaboración, lo mismo el presidente de Honduras. Qué orgullo que vengan dos jefes de Estado a una ceremonia a decir gracias a la policía colombiana, pero al mismo tiempo ese día me dijo la presidenta de Costa Rica, usted no se imagina la admiración y el respeto que se ganaron los pilotos de la Fuerza Aérea cuando fueron a ayudarnos en nuestro desastre natural. Qué destreza, qué forma de operar, qué efectividad. Eso es algo que para todos nosotros es un motivo de orgullo, por eso además le doy la bienvenida aquí a este Acuerdo para Prosperidad al presidente de ACORE, el general Ruiz, decirle la admiración que el pueblo colombiano tiene por las fuerzas militares, por su policía crece todos los días. Estuvimos en Huachené ayer, en los 50 años y en la inauguración de una nueva planta, y eso fue un evento también muy significativo. Esa planta de Pafco, que produce tuberías, es una de más de 100 plantas que tiene un grupo mexicano alrededor del mundo, en 39 países, y nos decía el presidente de ese grupo, la planta más eficiente de las 100 plantas que tenemos alrededor del mundo es esta aquí en Colombia. Los colombianos tienen una habilidad especial, aprenden muy rápido, cuando los capacitan bien y están invirtiendo cada vez más dinero, van a montar tres plantas más allá en Huachené, eran 1.400 empleos, empleos formales, con una inmensa responsabilidad social. Eso es lo que lo estimula a uno a seguir creando las condiciones para que venga más inversión, para que se pueda producir más empleo, para que se pueda producir más bienestar. Este año, esta semana tuvimos pues la muy triste noticia de esa masacre en Santa Rosa de Osos. Nosotros hemos estado allá hace dos semanas en un APP, aparentemente unas cuentas entre bandas criminales, pero no importa el motivo, el hecho es que masacraron a 10 personas, y eso es totalmente condenable. Ya estuvo ayer el ministro de Hacienda con los comandantes allá en Santa Rosa de Osos. La estrategia contra las bandas criminales la estamos fortaleciendo cada vez más, y ahí no vamos a tener ninguna contemplación. Estamos mejorando cada vez más la inteligencia contra esas bandas criminales, sabemos cómo operan, sabemos cuáles son sus propósitos, sabemos cómo están configuradas sus redes, y cuando uno hace un balance también del número de capturados y la efectividad de la fuerza pública contra esas bandas criminales, la verdad es que se ha hecho muchísimo. Lo que tenemos que hacer, y se lo he dicho a los comandantes, al director de la policía, es que tenemos que hacer más, más, pero la contundencia contra esas bandas está presente y seguirá presente. Y algo muy importante, ayer, ayer en la Virginia, en Risaralda, se hizo una captura contra las bandas de los rastrojos, que supuestamente son responsables por esta masacre, de un tal alias Mascota o el Enano, y otro alias Picante, un individuo de nombre Nelson Mauricio Tabor de Arrudas, y el otro se llama José Leonardo Ortoa Blandón. La importancia de esta captura, más 25 más, en una finca, allá en Risaralda, es que son los dos, las dos personas, que habían sido identificadas como los sucesores de Diego Rastrojo, el jefe de los rastrojos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes analizan lo que ha sucedido en los últimos meses, últimos años, dos años, cabecilla que aparece, cabecilla que capturamos. Cuando hace uno el evento, la captura de cabecillas aquí y en el exterior, hace dos días, alias JJ, también de las bandas criminales, narcotraficante, con una recompensa de 5 millones de dólares, fue capturado en Venezuela, el narcotraficante y cabecilla también de organizaciones criminales que capturamos en Argentina, alias Mi Sangre, el loco Barrera, que supuestamente era intocable, está a buen recaudo, como lo informé ayer, el presidente Chávez me dijo hace un par de días que no lo iba a entregar en estos días. O sea que el mensaje es, no importa dónde estén, a esos delincuentes los vamos a perseguir hasta capturarlos y ponerlos a orden de la justicia. Y esa es la orden perentoria de nuestras fuerzas armadas. Tuvimos también noticias buenas, esta semana se aumentó la cifra de exportaciones, 6.1% de agosto de este año, o sea, en lo que va este año, eso es un crecimiento importante si tenemos en cuenta lo que está pasando en el mundo entero. En todos los países se están bajando las exportaciones, porque los precios han bajado, en el caso colombiano, por ejemplo, el precio de carbón ha bajado en los últimos cinco meses de 120, 125 dólares a 70, 75 dólares el precio del carbón. Aún así, nuestras exportaciones siguen creciendo. Nuestro, la cifra de empleo sigue aumentando el número de puestos de trabajo que estamos creando. Hemos creado más de dos millones de puestos de trabajo en lo que va corrido el gobierno y estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar esa tendencia dentro de una coyuntura muy difícil, porque la situación internacional es bien difícil. Finalmente, las elecciones en Estados Unidos, la gente se pregunta cómo nos afecta. La respuesta es el triunfo del presidente Obama. Lo que nos garantiza es que vamos a continuar trabajando con ese país de una forma muy especial. Las relaciones con Estados Unidos han venido cambiando. fundamentalmente la agenda se ha venido ampliando. Tenemos una posición privilegiada frente a los Estados Unidos. Eso se demuestra con hechos como, por ejemplo, Estados Unidos tiene con muy pocos países unas instancias que se llaman de alto nivel en materia de seguridad. Tiene instancias de alto nivel con Gran Bretaña, con Corea del Sur, con Australia, con la OTAN y ahora tiene con Colombia. Este año, este mes, vamos a tener la primera reunión de esa instancia de alto nivel en seguridad para hablar sobre temas de seguridad no solamente bilaterales, sino en toda la región. Estados Unidos está muy interesado en ayudarnos, ayudarle a la región, sobre todo Centroamérica y el Caribe en su lucha contra el crimen organizado. Eso es algo muy importante para Colombia, muy importante para nuestras fuerzas. El hecho de que, y así me lo manifestó el embajador, que el presidente Obama hubiese recibido de primero la llamada que le hice el día de ayer como el primer país latinoamericano con el que habla después de ser reelecto, pues son señales sobre la importancia que Estados Unidos le da a Colombia. Tenemos un tratado de libre comercio en plena operación, los resultados estos primeros meses, cuatro o cinco meses de ese acuerdo ha sido muy positivo para Colombia, se ha aumentado de forma significativa exportaciones diferentes a las exportaciones tradicionales y por eso pues espero que este triunfo del presidente Obama pues mejore todavía más nuestras relaciones con Estados Unidos que como hemos dicho tantas veces en nuestras relaciones internacionales nuestra política es tener buenas relaciones con todos los países. La gente me pregunta bueno, pero usted cómo hace para tener buenas relaciones con Estados Unidos y al mismo tiempo tener buenas relaciones con Chávez. Pues yo les digo muy sencillo, es utilizando una diplomacia inteligente respetando las diferencias y eso le ha funcionado muy bien a Colombia. También que nos están quitando las visas de diferentes países. Ayer nos anunciaron en México los colombianos no necesitamos más visas para ir a México. Eso es. nosotros ya estamos pisando duro por así decirlo en todos los escenarios internacionales. Cuando hay alguna crisis estamos estamos presentes nos llaman nos dicen qué opina Colombia por qué no ayuda a Colombia a hacer tal cosa hasta nos han pedido que colaboremos en la posibilidad de que Israel y Palestina lleguen a algún acuerdo. Allá ha estado la canciller no porque nosotros lo hayamos buscado sino porque nos lo han solicitado. Eso es muy importante para el país porque eso nos abre puertas nos facilita decisiones a nivel internacional que tienen efectos positivos en el bienestar de todos nuestros compatriotas. Eso es bien importante. Y finalmente esta semana pues vimos algo muy triste y es el paro del sector de la justicia un paro que realmente no ha debido darse la generosidad del gobierno reconociendo una deuda con el sector de la justicia no de ahora hace 20 años pero que hicimos un inmenso esfuerzo para poder ir saldando esa deuda dentro de las capacidades y las limitaciones presupuestales. Sin embargo pues se fueron a paro el costo para el país ha sido muy alto el costo para la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos ha sido altísimo el número de tutelas que no se han tramitado el número de ustedes más que ustedes entienden perfectamente lo que es un país sin justicia con una justicia paralizada eso genera todo tipo de costos. Pero finalmente llegamos a un acuerdo y se firmó un acuerdo un acuerdo que representa un esfuerzo enorme por parte del gobierno pero un acuerdo que el gobierno piensa respetar. Unos grupos decidieron no acatar el acuerdo no acatar las decisiones de los representantes de la zona judicial y de quienes estuvieron en la mesa y aparentemente quieren continuar en el paro pretendiendo que ese acuerdo se revise yo quiero ser muy claro en eso ese acuerdo se firmó y es definitivo ahí no va a haber ningún tipo de modificación yo más bien hago un llamado a los que están todavía en paro a que suspendan ese paro como lo ha suspendido la mayoría de los miembros de la zona judicial de los jueces de los fiscales a decirles por favor entren en razón suspendan ese paro ese acuerdo es un acuerdo muy bueno y sigamos trabajando todos juntos por el progreso de este país con eso termino esta introducción aquí vinimos a hablar sobre educación Boyacá tiene un gran potencial en esta materia de educación ahora más tarde hablaremos sobre el contrato plan contrato plan que a propósito anunciamos en paz del río la tierra del representante Abaya aquí presente ese día estuvimos infortunadamente por un hecho lamentable que fue el efecto del invierno sobre paz del río pero allá anunciamos el contrato plan y que bueno que meses más tarde como lo prometimos hoy vamos a concretar ese contrato plan donde el tema de la educación y el tema de la educación con la tecnología va a tener una gran importancia de manera que adelante con este adelante con este con este acuerdo para la prosperidad y señor gobernador muchas gracias por su hospitalidad señor alcalde a todos mis amigos boyacenses ustedes saben perfectamente el la la posición que Boyacá tiene en mi en mi corazón y en mi sangre de manera que muchas gracias de manera que muchas gracias